La comerciante Fernanda Cabello expresó que las ventas en su negocio han disminuido en un 80% debido a que existe la falta de distribución de repuestos en su establecimiento comercial. Asimismo manifestó que los clientes no han visitado estos comercios debido a la escasez de las piezas automotrices. ...que le puedo dejar a mis hijos si no tengo ahorita nada, ni siquiera tengo un depósito, que cuento con él, porque en tres meses se me vació el depósito, porque si pido, vendo. Aquí como ven hay cantidades de carros, ya nosotros somos híbridos, nosotros nos identificábamos por cada marca de carro, ahorita no, compramos lo que conseguimos por el medio para darle a los clientes. Por su parte, Antonio Orat afirmó que desde aproximadamente un año los distribuidores de autopartes no le han suministrado mercancía debido a que se vieron obligados a cerrar sus santamarías. En este momento, porque tengo entre 8 y 10 meses, que los proveedores no me venden porque están cerrados, que no tienen mercancía, no pueden vender a un precio que le está obligando el gobierno de supuestamente precio justo, yo le digo precio injusto porque no puede ser que tú hayas comprado un producto del año pasado en 100 bolívares y ahorita cuesta 1.500 y tienes que venderlo en 142 bolívares. Comerciantes pidieron establecer una mesa de gobierno con el mandatario regional para fijar acuerdos en la distribución de mercancía. Desde Puerto La Cruz, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.